Presiento que me está engañando Presiento que me siento perdido Presiento que tú tienes otro hombre Porque a mi lado ya tú no quieres estar más Porque a mi lado ya tú no quieres estar más Lo bien que yo vivía en esta vida Cuanto tú me querías a mí solito Ahora tú tienes tanto hombre Sigue con uno porque vas a fracasar Que Dios te ayude para que puedas gozar La última palabra que te digo Que tú engañaste a un hombre sin razón Ahora yo me siento amargado Bebo cerveza y bebo vino y me borro Bebo cerveza y bebo vino y me borro Lo bien que yo vivía en esta vida Cuando tú me querías a mí solito Ahora tú tienes tanto hombre Sigue con uno porque vas a fracasar Que Dios te ayude para que puedas gozar La última palabra que yo vivía en esta vida La última palabra que te digo Por tu traición Por tu traición Que Dios te ayude para que puedas gozar Que Dios te ayude para que puedas gozar Que Dios te ayude para que puedas gozar